Hola amigos, va a comenzar la primera temporada de la mayor disputa entre los youtubers gamers de América Latina Estamos al aire en MTV Legends of Gaming Latinoamérica Ocho de los mayores gamers de Latinoamérica van a participar de unas batallas alucinantes Para ser la leyenda, el jugador tiene que saber jugar de todo Las batallas las van a poder ver todos los... Martes, jueves y sábados por MTV Play Y después en nuestro canal de YouTube La primera batalla será el día 7 de marzo Por MTV Play MTV Legends of Gaming Latinoamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!